Música No voy a olvidar que este juego es el que más si me he nacido Nuestro acuerdo tengo muy comprometido, pero por eso no se verá Y hoy resulta que no soy una desnatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvidan que hay un paso entre los ojos Y hoy parece que me vuelvo con promesas de adorarme Ni siquiera que estás pero por dejarme que este amor no es por Dios Música